Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Madre mía, me han hecho la... no sé, tío, no sé ni lo que me han hecho Me han tirado de la forma más pocha Posible, tío Bueno, estamos aquí de vuelta con la carrera, la cual Es como una especie de tornado, ese suscriptor va muy lentito Y lo que le va a pasar es que Yo le voy a meter en velocidad y como no acelere Va a terminar en el suelo Y no en el suelo, no, no, no En el suelo de una forma un tanto ¿En serio, tío? O sea, al final en el suelo termino yo Madre mía, chaval, o sea, ¿cómo hacer el patético episodio 1? Vale, pero este es el suscriptor que también estaba delante Mía, así que también se ha caído Y ya con eso estoy feliz Me diré, nadie, ¿qué culpa tiene ese suscriptor de que tú te hayas caído? Pues ninguna, pero bueno, da igual, así me... ¡Déjame tranquilo! Vamos allá, voy tercero y... Hay gente aquí arriba, vamos, vamos Vamos que me lo paso, vamos que me lo paso, madre mía, acumula esto, ¿no? Pin, pan, tornado por aquí Un ciclonito por acá Vamos Vamos Vamos, giramos por aquí, vale, ¡uh, Dios mío! Esto es más Más grande y largo y Flácido de lo que he pensado A ver, flácido no, no, pero espérate que me desconcentro hablando de cosas Extrañas Vale, tío Vale, 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 lo tengo, lo tengo, chicos, lo tengo Ahora simplemente hay que pegar un salto mega Épico Mira, como me caiga No veis que está acelerada ni ¡Pille el punto! Vale, lo tengo, lo tengo, Dios mío Que no nos aparezca Que no hace falta ¡Uh, de verdad! Creí que no lo pillaba, chicos ¡Ojo a la super caída! ¡Muy bien, Daddy! Venga, caemos haciendo el pido ¡Claro que sí! Madre mía, soy un champion Soy un champion Vale, quedan 27 puntos de control Y aquí la gente como que no se lo ha pasado, ¿no? Nada, están todos allí pillados Bueno, pues la verdad que está bastante guay Esa especie de tornado ¿Por dónde es, tío? Por aquí Está muy chulo, no sé Está muy, muy, muy guay Es bastante complicado, pero O sea, es que en realidad es complicado Pero cuando le pillas el truco A todo este tipo de cosas Pues como que fluyen, ¿no? Vale, espérate que me adelantan, ¿no? No creo que me adelante Porque nos siguen todavía allí en el tornado, creo Así que vamos a finiquitar la carrera Que me faltan ¿Cuánto me falta? Vale, me faltan unos 12 puntos de control Vamos por aquí ¡Pim, pam! ¡Ja, ja, ja! Madre mía, esta zona de Gita 5 No la he visto en mi vida, tío ¿Tú qué es? Una gasolinería, eh ¡Ojo! A mí me, tío Parece la gasolinera de Disney, tío Sí, súper colorita Súper happy Bueno, pues aquí estamos en el barrio de CJ Y vamos a terminar justamente aquí Madre mía, qué mejor sitio, eh Terminar aquí Bueno, pues La verdad que es una carrera muy guay Como habéis visto el tornado ese La verdad es que mola un huevo Mira, pues ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!